Bienvenidos y bienvenidas queridos y queridas Pirri Nautas a este nuevo video de nuestro canal Pirri Nauta Una vez más, hablando de la Bajaj B15, que bueno, nos trajo algunos problemitas estos días Yo la compré con algunos kilómetros y bueno, lamentablemente tuve que hacerle la caja a Nueva Así que bueno, tuvimos que parar por unos días y fue un tremendo el paso al bolsillo Pero aquí estamos de vuelta, bueno, decidiendo qué hacer, sí, porque nos hemos gastado unos cuantos ahorros Y este año, laboralmente hablando, no pinta muy bueno para muchos No es que quiera bajárselas, pero bueno, hay que ser realistas Entonces hay que cuidar el peso más que nunca, no la moneda porque no vale nada Sino el peso que uno tiene, hay que cuidarlo más que nunca Y son momentos de quedarse quietos en cuanto a lo económico, no arriesgar mucho Por lo menos a mi manera de ver, sí Estos últimos meses he tratado de invertir en cosas y la verdad que no es que hayan sido malas inversiones Pero por la situación socioeconómica no dan mucho resultado Cosas que por ahí en otro momento, con otra situación, hubiesen dado algún buen resultado Pero bueno, seguimos adelante, siempre Por eso mientras se pueda, y mientras se pueda salir a la calle Hacemos videos mostrando un poco la ciudad de Buenos Aires, en donde estoy Parte del conurbano Y seguir captando buenas imágenes de Buenos Aires, como les decía Y algún tren que pasa, como en este caso el rojito Que sale de retiro Creo que si no me equivoco es pasando tortuguitas No me acuerdo la última estación Si quieren dejarlas en los comentarios Se agradecen La última vez pedimos a algunos amigos nuestros Si se animaban a hacer algunas músicas Cinco y Ripe Y bueno, excedieron Así que hoy va a sonar un lindo tanguito En guitarra Y por qué no, tal vez alguno En bandoneón Que es lo que me transmite a mi Buenos Aires Cuando voy andando por sus calles La verdad que Este motoblog o blog Trata de transmitir un poco los colores porteños Y las esquinas de Buenos Aires A diferencias de otros motoblogs Que tal vez se dedican más A presentar en marcas Y modelos de motos Bien queridos y queridas pirenautas Gracias por acompañarnos hasta acá Como siempre Y bueno, será el próximo video En la Bajaj B15 En la Keller 110 Lo veremos Veremos como sigue todo Hasta siempre Y gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.